Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguno Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Eres secreto de amor Delante de la gente No me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Eres mi amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Y voy a cambiarte el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debes ser indiscreto No debes ser indiscreto Oye, oye Delante de la gente No me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Eres mi amigo Hoy te digo Que castigo Por dolor Por dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo Cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames Te llames Como te llames Para mí tú eres La gloria Secreto Oye, oye Eres secreto de amor 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 Secreto Eres secreto de amor ¡Gracias!